Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar un tema que muchos de vosotros me habéis pedido en diferentes ocasiones. Y no es otro que Finasteride tópico, su eficacia contra la alopecia androgenética y sus posibles efectos secundarios. Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. La vida media terminal de Finasteride es aproximadamente de entre 5 y 6 horas en hombres de entre 18 y 60 años. Y es de 8 horas en hombres mayores de 70 años. Pasados 14 días de la interrupción del tratamiento con Finasteride, los niveles de DHT vuelven a la normalidad. Y se calcula que pasados 12 meses, tras la interrupción del tratamiento con Finasteride, se produce una reversión del crecimiento del cabello. Lo que quiere decir que pasado este tiempo, la alopecia seguirá su curso. Pasemos ahora a hablar sobre los estudios más relevantes que han analizado la eficacia de Finasteride tópico contra la alopecia androgenética. Primero, vamos a hablar sobre un estudio de 2015 que analizó la eficacia de una aloción de minoxidil al 5% combinada con Finasteride al 0,1% para luchar contra la alopecia androgenética. Este estudio analizó a 50 hombres de entre 20 y 40 años con alopecia androgenética. Todos los pacientes habían sido tratados inicialmente con Finasteride tópico y Finasteride oral durante un periodo de 2 años. Después de este periodo, Finasteride oral fue reemplazado con minoxidil tópico fortificado con Finasteride. En este estudio se hizo un conteo del cabello. Las fotografías de los pacientes fueron revisadas por observadores independientes y se evaluó la eficacia de la combinación de minoxidil con Finasteride. De los 45 pacientes que se sometieron a un tratamiento continuo, el 84,4% mantuvo una buena densidad capilar con la combinación de minoxidil y Finasteride. De los 5 pacientes que interrumpieron la administración de Finasteride oral durante 8 a 12 meses, 4 de ellos demostraron una buena mejoría en la densidad del cabello cuando se reanudó el tratamiento con la combinación tópica de minoxidil y Finasteride. Este estudio concluyó que Finasteride tópico podría ser una alternativa para el mantenimiento de la densidad del cabello después de una mejora inicial con Finasteride oral, evitando así el uso indefinido de Finasteride oral. Otro estudio de 2016 analizó la eficacia de una solución tópica de Finasteride al 0,25% en hombres con alopecia endogenética. En este estudio se realizaron dos estudios aleatorizados de forma paralela. En el primer estudio se comparó la eficacia de Finasteride tópico con Finasteride oral. Y en el segundo estudio se analizó la eficacia de dosis de 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros y 4 mililitros de Finasteride tópico. Este estudio analizó los niveles de DHT tanto en el cuero cabelludo como en la sangre y los niveles de testosterona sérica al inicio y al final del tratamiento. Las dosis de 1 mililitro y 2 mililitros de Finasteride tópico dieron como resultado una reducción de DHT del cuero cabelludo de entre el 47 y el 52%, similar a las dosis de 3 y 4 mililitros. Por otro lado, la DHT sérica se redujo solo entre un 24 y un 26% con las dosis de 1 y 2 mililitros de Finasteride tópico y en un 44 y un 48% con las dosis de 3 y 4 mililitros. Por otro lado, no se produjeron cambios relevantes en la testosterona sérica. Este estudio concluyó que la solución de Finasteride al 0,25% aplicada en dosis de 1 y 2 mililitros resulta en una inhibición apropiada de la DHT del cuero cabelludo, inhibizando potencialmente los efectos secundarios sexuales relacionados con la reducción sistémica de la DHT. Otro estudio al otro controlado de 2018 analizó la eficacia de Finasteride tópico al 0,25% combinado con Minoxidil al 3% comparándolo contra una solución de Minoxidil al 3%. Este estudio analizó a 40 hombres de entre 18 y 60 años con alopecia androgenética durante un periodo de 24 semanas. Los resultados de este estudio demuestran que la solución tópica de Finasteride al 0,25% combinado con Minoxidil al 3% fue significativamente mejor que la solución de Minoxidil al 3% para promover el crecimiento del cabello en hombres con alopecia androgenética. Además, este tratamiento fue bien troleado por todos los pacientes incluidos en el estudio. Por otro lado, una revisión sistemática de 2018 analizó la eficacia de Finasteride tópico en hombres y mujeres con alopecia androgenética. Se incluyeron 7 estudios en esta revisión sistemática. En todos los estudios hubo una disminución significativa en la tasa de pérdida de cabello, un aumento en el conteo total y terminal del cabello y una evaluación positiva del crecimiento del cabello con Finasteride tópico. Tanto la DHT del cuero cabelludo como la DHT en sangre disminuyeron significativamente con la aplicación de Finasteride tópico. Sin embargo, no se observaron cambios en la testosterona sérica. Esta revisión concluye que los resultados preliminares sobre el uso de Finasteride tópico son limitados pero seguros y prometedores. La investigación continúa sobre la administración de Finasteride, la concentración tópica ideal y la frecuencia de aplicación. Los efectos secundarios y el uso de otras alopecias ayudarán a dilucidar el alcance total del uso de Finasteride tópico. Como veis, Finasteride tópico es un fármaco prometedor en la lucha contra la alopecia androgenética. No obstante, necesitamos más estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad. Por otro lado, si bien es cierto que Finasteride tópico podría ser la alternativa para no tener que consumir Finasteride oral de por vida, hay que recordar que junto con Minoxidil, Finasteride oral es el único fármaco aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética. No existe ni un solo estudio alatorio controlado, ni una sola revisión sistemática, ni un solo meta-análisis que demuestre que el consumo de Finasteride oral tenga efectos secundarios significativos o que estos efectos perduren tras dejar de consumir la droga. Los únicos casos en los que se desaconseja el consumo de Finasteride oral son casos severos de infertilidad y oligospermia. Una de las preguntas más frecuentes que recibo a diario es si las mujeres pueden consumir Finasteride. La respuesta es que el uso de Finasteride se desaconseja en mujeres que estén embarazadas o que busquen quedarse embarazadas. No obstante, conviene recordar que no existe ni un solo estudio de rigor que haya mostrado una correlación entre el consumo de Finasteride y problemas durante el embarazo o con el desarrollo del feto. Si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de Finasteride oral en la lucha contra la alopecia androgenética femenina, haz clic aquí. Si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de Finasteride oral para tratar la alopecia androgenética masculina, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para combatir la alopecia androgenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. Gracias.